¡Hola pequeños lectores! Bienvenidos a un nuevo video de The Little Reader. El día de hoy voy a hacer la reseña de este libro que tengo acá, La Restauradora de Amanda Stevens. La protagonista de la historia es Amalia Gray. Ella es una mujer de 27 años que puede ver fantasmas desde los 9 años. Es un don que heredó de su padre y este mismo le enseñó las reglas que debía seguir para poder convivir con este don que era bastante peculiar, obviamente. La primera regla era no alejarse de los campos santos, de los campos sagrados. Tampoco debía mostrarle a los fantasmas que podía verlos, debía ignorarlos completamente y por sobre todo alejarse de las personas que fueran acechadas por fantasmas. Porque eran peligrosas y malas para ella. Amalia es una restauradora de cementerios y todo iba bien, podía convivir con su don hasta que su camino se cruza con el detective John Devlin, un acechado. Y juntos tendrán que resolver un misterioso caso, digo, de una chica que es encontrada muerta en una tumba en el cementerio donde Amalia estaba haciendo una restauración. Ahí comienza lo que es la historia y de ahí se va a desarrollar para conocer un poco más de la vida de la protagonista y de Devlin. El libro en sí es espectacular, la verdad yo lo había visto hace mucho tiempo y lo tengo igual hace bastante tiempo. No lo había podido leer y me costó mucho encontrarlo. Así que cuando por fin lo leí la semana pasada fue como, oh por Dios, qué bueno que ya lo tengo. Y la verdad es un libro totalmente recomendable porque su narración es muy rápida, es detallista, pero lo necesario y no te aburre. La verdad está muy bien narrado, es en primera persona y te mete en el mundo de Amalia restaurando ahí el cementerio. Sintiendo el miedo que ella siente de repente cuando vea algún fantasma, las sensaciones que se perciben al estar rodeada de tanto misterio. Es muy genial en ese sentido. Por otro lado también me gustó bastante el caso policial que tenían que resolver el detective y ella en cierta forma porque igual se veía algo involucrada porque estaba el cadáver en el cementerio donde ella estaba trabajando. Es muy así como que hay muchas pistas y la verdad, aunque quizás puedas descifrar quién es, no sabes por qué lo hizo. Entonces es como la razón del por qué, eso es lo que totalmente me sorprendió. Como protagonista, Amalia es muy buena, es una chica inteligente, sabe cómo manejar su don, lo cual también es muy bueno porque si fuera una novela juvenil quizás sería así como ¡Ay, qué difícil! Es vivir entre fantasmas y no sé qué. Ya no, ella sabe manejarlo y eso me gustó bastante. Además es buena en su trabajo y cuando se vio involucrada en este caso, ayudó lo suficiente y fue una pieza clave que solo se consiguió porque ella era la restauradora, entonces eso me encantó. Aprendí muchas cosas sobre los cementerios, lo cual me fascinó. Aquí si ven los post-its son dos partes que me gustaron mucho y aquí tengo un post-it con todas las cosas que aprendí sobre los cementerios, como que por ejemplo algunas tumbas tenían flores en distintos estados, capullo, por florecer en plena floración y dependía de la edad de las mujeres. Todos esos pequeños detalles me encantaron. Y sobre el detective es un personaje muy, muy así como muy misterioso, me encantó. Tenía ese como doble filo de entre buen hombre y peligroso hombre, no sé, que me fascinó. Y encontré que aunque no le dieron demasiada cabida a la historia de amor que recién está comenzando entre Devlin y Amelia, las partes en donde se mencionaban sus estancias juntas eran buenas. Me gustaron bastante, es una novela que mezcla lo policial con el romanticismo y las cosas paranormales en perfecta medida. Ok, para que la reseña no se haga demasiado larga, eso ha sido todo por hoy. Espero que lean este libro porque es muy bueno, muy recomendable, excelente. Y así que los invito a suscribirse al canal si no lo has hecho, a que visites el blog. Les dejaré el link en la cajita de la descripción, puedes seguirlo, te enterarás de más reseñas, libros para descargar, entre otras cosas. Y que des like al video, comentes, compartas, te suscribas, no sé si ya lo dije. Pero eso, muchas gracias por ver este video y espero que les haya gustado y hacer otro pronto. ¡Adiós!